No me acuerdo si pasaba por aquí. Gracias, Juan. Gracias, Marlene. Ay, poiquito, puedo contar. Con la camarera. Eso. Sí, gracias. Muy bien, limón chupado. Limón chupado. Gracias. Con cuidado. Adelante, Adrián, para que yo me encargue. Gracias, Marlene. Sí, exacto. Sácale aquí a la mamita, ¿sí? Sando la mamita, ¿sí? Sí. Sí, está usando el video. Ah, qué bonita. Ah, mira. Gracias. Va, señor Lili. Gracias. Ni mucho más. No, chupado. Sí, está lleno de... Sí, de puro abono, ¿eh? Pura bomba. No, no, porque hay ras uñas, ¿eh? ¿Quién? Arriba las uñas. Ah, arriba, estoy así. Los besos, las uñas, ¿sí? Ah. Ya, maldito. Son uñas de gato. Es el ejercicio de tomar y quitar energía. Así cortas, absurden. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, la toma de energía, ¿no? O sea, pueden hacer el ejercicio de tomar energía con sus manos. Ah, la verdad. O sea, van soltando y tomando la energía como de la tierra, el plano. Si haces esto y haces como si cosieras una manta, es esto, tejes tu sombrero. Es un manto de oraciones que te corta y limpia todas las malas vibras, ¿no? Lo que pasa es que te quitas el mal rostro y te pones el buen rostro. Al ir caminando y tomando la energía de la tierra, tocando, soltando, tomando y entregando, se equilibra tu campo electromagnético. Te sincronizas y puedes escuchar a la tierra y además captas de lo desconocido a lo conocido. Lo jalas a la tierra en un acto de tu voluntad. Entonces, es lo que estamos haciendo ahora. Van a culminar su trabajo. Nada más vamos a pasar primero al mirador de rigor, el templo de Miscoat, donde vas a leer y ya bajamos a la posa a que hagan lo que tienen que hacer. A verla.